En la tarde de este sábado 7 de noviembre y como sexta jornada de trabajo en el diálogo multisectorial, estaremos repasando ahora con los representantes titulares y suplentes de las organizaciones el trabajo que los equipos técnicos han realizado y elevan como recomendaciones para el proceso decisorio. Proceso que está basado, les recuerdo, con la construcción de consensos. Se estarán revisando temas que tienen que ver con las compras públicas del Estado, con Hacienda Digital, con la mejora de la gestión aduanal, así como otras medidas administrativas y también se estará revisando el tema de deuda política. Esperamos que al final de la tarde podamos en estos temas encontrar los consensos que el país necesita para abordar la urgente situación fiscal que tenemos.